En principio yo quería hacer un taller de pantogismo, que es un taller para exorcizar el patetismo amoroso con técnicas teatrales y que supone que tiene que haber poca gente, pocas tías. Pero como había tantísimas chicas en la puerta del gimnasio, cuando he llegado he decidido convertirlo en otra cosa. He dado un pequeño taller de pantogismo con una escena y a partir de ese momento he forzado, y estoy muy contenta, muy orgullosa, un debate en el que todas podamos hablar acerca de cómo encargamos el feminismo, cómo lo vivimos dentro de un contexto de construcción nacional mixto, lógicamente, y todas esas contradicciones y todas esas potencias que tenemos. Y bueno, la verdad es que me ha parecido apoteósico convencer, no convencer, sino como que haya tantas tías que hayan salido a hablar y los temas han sido caros, millones, todo lo que puede tener que ver con el feminismo y con desmontar el sujeto, o sea, desmontar el género mujer como está entendido, y con desmontar el patriarcado y el sistema y todo. Es que me pillas justo un minuto después de que haya terminado y lo pensaré toda mi vida, maravillosa, maravillosa, maravillosa porque creo que siempre hay muchas ganas de hablar, siempre hay muchas ganas de hablar colectivamente, y bueno, han sido múltiples voces, muchísimas tías hablando, diciendo lo que sienten, lo que piensan, lo que luchan, increíble, maravilloso, no puedo decir nada más. Me refiero ganas de hablar stories. y aparta que se habitan, pero esto es el tema de las comunidades. Pero bueno, el tema de feminismo, de los grupos de la gente, y la gente, y el tema de la gente. Y bueno, el discurso en cada lugar de la gente, de los grupos de la gente, y la gente, los feminismo, los micro-machismo, los micro-feminismo. la que quiero que nosadyrcan a todos los que quieran poder hacerlas y iremos a todos los que no se vio. Por mire lo que nos vamos a decir de nosotros. Hay que ser corazón de wood y al ser que está en la luna. La gente que nos ha hable en el mundo, así que no se lo hay que olvidar, la gente no se va a hacer nada, como siempre se va a su vida, y nos hable en el mundo para que no se sienta en el mundo. ¡Gracias!